muy buenas gente hoy os traemos un animalito muy pequeñito vale se trata de la chinche rayada o chinche rayada italiana su nombre científico es grafosoma italicum aunque seguramente la hayáis visto como su especie de lineatum vale grafosoma lineatum italicum igualmente se dio por válida a la especie tras investigaciones del adn y demás pero aún así si a su especie o a esa especie vamos a hablar del mismo animalito lo podemos encontrar prácticamente lo que viene siendo toda la región mediterránea y por ejemplo aquí la península ibérica lo vaya a ver mucho más asiduo en lo que viene siendo el sur de españa más que todo porque buscan zonas muy soleadas y aquí tenemos un clima un poquito más veraniego y nada vamos a verla un poquito más de cerca vamos a hablar sobre ella este animalito se reproduce en primavera lo más fácil de encontrarlo vale suele ser entre mayo y septiembre mirar qué pequeñito es y bueno las zonas más comunes suele ser la que tienen planta apiácea y que haga bastante sol vale igualmente en córdoba yo no conozco mucho de planta pero las zonas de hinojo suele ser lo más sencillo de verlo mirar qué pequeñito es más al tamaño con la mano ahora pondremos para enfocarlo un poquito más de cerca normalmente suele poner los huevos así aquí en la parte de abajo en forma de paquetito o añadiremos una foto para que lo veáis y bueno tras un pequeño cortejo tocándose la antena y demás se quedan enganchados por la parte posterior vale digamos desde el culo para que lo entendáis y se pueden pegar desde horas e incluso algún par de días vale suelen hacer una puesta al año es muy interesante esto y las ninfas suelen ser de coloración marrón y con un patrón como algo borroso y normalmente tardan unas cinco mudas lo que viene siendo de ser adultas vamos a grabar un poquito más de cerca para que lo veáis un poquito mejor tanto macho como hembra suelen medir entre 7 y 12 milímetros vale así que no hay dimorfismo en lo que viene siendo el tamaño su coloración aposemática roja y negra tiene seis rayas negras que las podemos ver claramente que son las que les da el nombre la zona ventral es una zona punteada vale así con puntitos ahora pondré una fotito aquí su defensa además de lo que viene siendo la coloración aposemática que tiene es un aroma que desprende por unas glándulas que tiene los laterales que huele muy mal de hecho suele ser típico en este tipo de insectos sus patas son generalmente negras aunque puede tener un poquito de naranja si la tiene naranja entera estamos hablando de otra especie vale tenerlo en cuenta y bueno antes que se me olvide comentaros que se alimenta de fluido de planta pero no puedo decir los nombres de la planta porque no se me da bien y no conozco mucha fauna flora y lo encontramos en zona de lo que viene siendo prado vegetaciones sobre todo que estén al sol es una maravilla aunque sea una chinche aclarar que no es un problema porque ya sabemos que hay muchas chinches que son plagas y son ese problema este no es para nada un problema y bueno lo vamos a dejar tranquilito que se vaya cuando quiera y bueno aunque vuela no tiene pinta de que vaya a seguir volando así que lo dejamos aquí esperamos que haya gustado y próximamente más